El grupo educativo Scuole Chichi del Centro Cultural Italiano es vanguardia en utilización de plataformas virtuales. En efecto, en los últimos años ya avizoraban los cambios que se avecinaban en el mundo de la educación. Ante la pandemia tuvo que acelerar ese proceso y hoy este sistema funciona en las cinco sedes que tiene esa institución. Hoy vamos a ir a una de esas sedes, el Instituto de Educación Superior I.E.C. San Isidro, donde se dictan carreras como periodismo y counseling, entre otras especialidades. Así explica este proceso su director, el doctor Rubén Bordón. Me he puesto a pensar en la educación, la que se viene. La que tuvimos es evidente que nos ha dejado y no se va a perder todo. Pero la educación que se viene a la luz de la situación en la que nos encontramos y que nos ha obligado también a reformularnos como docentes, me parece que nos permite ver la conveniencia de la utilización de las herramientas tecnológicas en la educación. ¿Por qué? Porque esto promueve en el docente nuevas estrategias, la generación, la creación de nuevas estrategias. Esto no deja de lado las que necesariamente tiene que tener el docente frente al aula. Eso va a ser insustituible. Acá se nota mucho quién puede transmitir conceptos o no, pero no solamente eso, sino cómo debemos transmitirlo. El entorno educativo, y hoy nos obliga a hablar de entornos virtuales, no ya de una simple herramienta. Nosotros en el Instituto de Educación Superior estamos aplicando, al igual que en el resto de los niveles, debo decirlo, distintas plataformas de Classroom, Blended, Meet, distintos medios. En el caso del terciario, Adobe, que es una herramienta que se usaba mucho en empresas y en universidades de gran prestigio en Estados Unidos, sobre todo. Y tratamos de, con esas herramientas, llegar al alumno, que le resulte fácil, que sea amigable el entorno como para que el alumno y el docente puedan interactuar. Nosotros nos hemos adecuado desde hace ya dos años a esta realidad. ¿Por qué? Porque ya preveíamos que esto iba a suceder. ¿Por qué? Porque en el mundo hay pequeños indicios, o había pequeños indicios, y en el país también, de instituciones educativas, que teniendo en cuenta los problemas laborales de la gente, teniendo en cuenta los tiempos que eso genera, las distancias, las carreras que no se pueden realizar donde uno vive, y a lo mejor están en otro, incluso en otro país, generaron esta nueva forma de llegar a los alumnos. Nosotros tenemos en nuestra plataforma del Instituto de Enciencia Superior, que ya lo lanzamos hace dos años, con cursos, el ISCI, o Instituto de Enciencia Superior Centro Ultraitaliano, digital, o virtual. Así yo explicaba que nosotros queríamos llegar a mucha, mayor cantidad de gente con nuestra propuesta educativa. Somos una institución que tiene muchísimos años en el desarrollo educativo, y también en el acercamiento a estas plataformas.